¿Cuál es el punto de partida de la misma composición de la matriz energética? En grandes cantidades la energía hidroeléctrica es una fuente fundamental para la generación eléctrica y digamos que el peso importante de los combustibles fósiles está en el sector transporte, pero fuera de eso en términos generales es una región que empieza en una circunstancia mucho más favorable que otras regiones del mundo y eso facilita muchas de las cosas, aunque también tiene otros rezagos importantes. ¿Cuál es el compromiso en el que los gobiernos han manifestado por tratar de alcanzar las metas de París? Sin embargo, cuando uno analiza ya más en detalle esos compromisos, es claro que estos compromisos no son suficientes como para lograr esos objetivos y es necesario hacer mucho más. En el caso de América Latina, como yo decía hace un rato, el punto de partida es muy bueno, pero hay otros retos. Hay que hacer mucho más en términos de eficiencia energética, hay que hacer mucho más en términos de electrificación de la matriz de uso final para el consumo, hay que hacer mucho más en términos de transporte, el transporte es quizá junto con la parte de las edificaciones el reto más grande que tiene América Latina para poder realmente alcanzar las metas que se aspiran desde el Acuerdo de París. Bueno, efectivamente, dentro de la región existen países con una matriz incluso energética muy distinta. Las dos principales economías de la región, México y Brasil, son un buen ejemplo de esto. Brasil genera la mayor parte de su electricidad a partir de presas hidroeléctricas, México por el contrario, genera la mayor parte de su electricidad con gas, con un combustible fósil. Esto y el hecho de que cada país tiene características particulares hace difícil pensar en una estrategia común. Sin embargo, sí existen algunos elementos claros de lo que tendría que ser la prioridad en todos los países y es lo que yo decía hace un rato, básicamente buscar políticas que induzcan una mayor eficiencia energética, buscar una mayor electrificación de la matriz de consumo final y también promover un cambio de fondo en el sector transporte, aunque aquí también partimos de bases distintas. Es muy interesante decir que, por ejemplo, Brasil es el país en el mundo que tendrá dentro de poco, ya lo es el día de hoy, el país con el mayor uso de biocombustibles en el sector transporte, el etanol. Estados Unidos también es una referencia, pero Brasil es realmente un líder en esto y esto ayuda a que la matriz sea más limpia. Por otra parte, también es cierto que algunos otros países del cono sur, como lo son Perú, como lo son Colombia, como lo es Argentina, como es el mismo incluso caso de Brasil, utilizan también el gas natural como combustible en el sector transporte. Pero aún así, para que el cambio sea más profundo, tendríamos que avanzar hacia la electrificación del parque vehicular y aquí América Latina va mucho más rezagada que otras regiones. Esta colaboración se tiene que dar en un marco en el que cada quien hace lo que le corresponde. El Estado tiene que establecer políticas públicas, tiene que establecer a través de los distintos instrumentos que tiene para intervenir en la economía, incentivos para que el sector privado sea quien pueda encontrar la justificación para llevar a cabo las inversiones que son fundamentales para que la transición energética se dé. Y esta es la colaboración más importante que tiene que haber. Por una parte, un Estado proactivo en la búsqueda de incentivos, en la búsqueda de política, por otra parte, en dar certidumbre a las inversiones y un sector privado que encuentre las oportunidades y esté dispuesto a invertir en ellas.